Música Estamos acá en la planta Champagnat, una planta antigua que necesitaba una refuncionalización. Pilar es uno de los municipios más retrasados, producto de que hace muy poquito tiempo es parte de la concesión de AISA. Con esta refuncionalización vamos a poder darle servicio a más vecinas y vecinos de la zona. Quien estaba a cargo del servicio antes fue muy deficiente durante muchísimo tiempo y por eso hay que ponerle a este municipio, como a los otros ocho que también fueron pasados durante la gestión de la ex gobernadora Vidal a AISA, hay que ponerle mucho más, no solo presupuesto, sino más amor, más cariño, más trabajo, más esfuerzo. Acordamos ya comenzar con la obra para conectar no solamente la maternidad, sino el hospital central que están por terminar dentro de unos meses, así que hay que seguir avanzando, llevar obras de agua y de cloaca. Hace al bienestar, hace a la buena salud, hace al cuidado del medio ambiente, hace el desarrollo local. recorrer esta planta que, como recién señalábamos, quedó en el medio del entramado urbano del distrito y que necesitaba realmente una refuncionalización, necesitaba realmente una puesta en funcionamiento con otra calidad de servicios para los y las pilarenses y lo que vemos es que con mucho profesionalismo, con mucho trabajo técnico y con una mirada muy amigable con el medio ambiente, se está pensando en el crecimiento del servicio que está dando AISA en el distrito. AISA